Ya chicos Vamos a seguir Estábamos aquí Claro, estaba en gama de tres medios Que era un medio por gama de un medio Gama de siete sextos Que era un sexto por gama de un sexto Y había llegado a gama de Siete sextos A ver, ¿cómo es esto? Cuatro, tres, nueve, dieciséis sextos Que es gama de Uno menos Sería diez sextos Uno menos de él sería Gama de Cuatro sextos Ya Y esto es gama de dos tercios, ¿no? Ya, por ejemplo En este caso Sí ya no se puede Calcular, ¿no? Gama de un medio es conocido Gama de un sexto Con cuatro sextos No es conocido Entonces ahí sí se tiene que dejar Como Como está Ya Bueno, ¿qué vamos a hacer? Así la vida Pero si es conocido Sí lo tienen que calcular Si fuera Si fuera conocido Ya Y el F Me parece que es más de lo mismo A ver Ya chicos ¿Cuál sería el cambio ahí? Podría ser doble cambio, ¿no? O directamente una expresión Mira, hay que ponernos a pensar Acá debe ser Uno menos X Y acá es dos menos X Entonces X debe estar En algo en función De dos Dos U, digamos Pero como es raíz cúbica Debería ser ocho Por tal motivo Yo creo que X Tiene que ser igual a Ocho Por U al cubo Vamos a ver Vamos a ver De acá tengo el diferencial de X Sería veinticuatro Por U al cuadrado diferencial Digo Cambiando los límites de integración Si X es cero U es cero Y si X es ocho U es uno Ahí está Entonces esta integral va de cero a uno De dos menos X Al un tercio Esto al un tercio Sería dos U Al un cuarto Por X Pero X es ocho Por U al cubo Y esto era menos U medio Y el diferencial de X Es veinticuatro Por U al cuadrado Diferencial de U Ya No importa que salga con numeritos medio raros Acá factorizas un dos Sería dos al un cuarto O raíz cuarta de dos Y acá te quería Uno menos Uno menos U al un cuarto Y acá Ocho a la menos un medio A ver ¿Cómo escribo esto? Un poquito más allá El ocho a la menos un medio Sería uno sobre ocho al un medio Que sería Uno sobre la raíz cuadrada de ocho U a la menos tres medios Sería por acá Por acá hay un veinticuatro Por veinticuatro Y por U al cuadrado Diferencial de U Entonces todo esto agrupándolo Ya sale ese numerito Veinticuatro Por la raíz cuarta de dos Sobre la raíz cuadrada de ocho Que es dos raíz cuadrada de dos Y ya Y acá es la integral de cero A uno De uno menos U Al un cuarto Por U a la cuánto Ahí es dos menos tres medios Que sería Un medio chicos Y acá es el diferencial Digo Entonces esto sería Veinticuatro Por la raíz cuarta de dos Sobre Bueno Les puedo explicar ¿No? Mitad a mitad Te queda doce Por la raíz cuarta de dos Sobre la raíz cuadrada de dos Y esto todavía se puede explicar ¿No? Pero ahí lo dejo momentáneamente Ya Esto sería beta de quién De uno más Cinco cuartos Coma Tres medios ¿No? ¿Y quién es ese valor Beta De cinco cuartos De tres medios? Sería simplemente Le aumentas una unidad acá Sería Gamma de cinco cuartos Por gamma de tres medios Que es conocido Sobre Gamma de la suma Tres medios De seis cuartos Once cuartos ¿No? Y acá te quedaría Gamma de un cuarto Por gamma de un cuarto Ojalá que se elimine Si no se elimina Pues ahí lo dejo Y este es un medio Por gamma de un medio Que es conocido Y once cuartos Disminuye una unidad Siete cuartos Siete cuartos Disminuye una unidad Sería Tres cuartos Y te quería Gamma de tres cuartos Ya muchachos Sería en función Gamma de un cuarto Con gamma de tres cuartos Bueno De hecho Que gamma de un cuarto Y gamma de tres cuartos Tienen una relación ¿No? Pero igual Si lo reemplazo Saldría en función De uno de ellos Nada más Ya Bueno Yo creo que ahí Multiplican y lo dejan Solamente reemplazando Ya ¿Se dan cuenta Que no es complicado El detalle? Porque técnicamente No estamos haciendo La definición Solamente con propiedades Acomodarlo Y ya Ya muchachos Acá deben estar Más complicados Vamos a ver Con los siguientes problemas A ver Vamos por acá Ya El El G A ver Un segundito El G me parece Que es más de lo mismo ¿No? Más de lo mismo Todavía creo que es más directo ¿No? Bueno Me parece Me parece Esto sería la integral De cero uno De x a la quinta Por uno Menos x a la cuarta A la Menos un medio Diferencial de x A ver Estamos grabando Si no Ya Ya El problema aquí ¿Cuál es? Que debería ser Uno menos Menos La expresión ¿No? Menos Es u O menos x Pero en este caso Es u a la cuarta Bueno Intuyo que debe ser Un cambio de variable Y bueno Vamos a hacer Ese cambio Que vieron Ya Chain ¿Quién sería el cambio? U igual a X a la cuarta Entonces El diferencial de u Sería 4x al cubo Diferencial de x Ya Lo límite de integración Veo que no cambia ¿Por qué? Porque si x es cero Reemplazando u es cero Y si x es uno Reemplazando u es uno Entonces Todo esto sería La integral de cero uno Ya X a la quinta Ya Ahí viene el problema ¿No? Ya A ver ¿Cómo lo haríamos acá? Ya Es x a la quinta Lo voy a escribir Como x al cuadrado Por x al cubo Y acá sería Uno menos u A la menos un medio Y acá me falta Un x al cubo Le voy a poner X al cubo Diferencial de x Ahí está Y con la propiedad Que hemos visto hace poco Esto sería Diferencial de u Sobre cuatro Despejando acá ¿No? Y el x cuadrado De acá Lo puedo escribir Como u al un medio Ya Entonces Ya lo acomodé Esto sería Esta es la integral De cero a uno De u al a cuánto Acá es U al un medio Y acá sería Uno menos u A la menos un medio Y el cuatro Puede salir un cuarto Y acá sería Diferencial De u Y entonces Por la definición Esto sería Un cuarto De beta De tres medios Como un medio Y por la propiedad Esto sería Gamma de tres medios Que se calcula Le hemos calculado Lo que se pasa Y este es gamma de un medio Sobre gamma De la suma Que gamma es dos Entonces Esto sería Un cuarto De quien De gamma de tres medios Que es un medio Por gamma de un medio Que es conocido Por gamma de un medio Que también es conocido Y gamma de dos Es uno factorial Uno quedaría Uno quedaría Entonces Él sería La riscuara de pi Y él también Es la riscuara de pi Reemplacen Creo que sale pi Sobre ocho Pi octavos Y ahí está Y ahí está Chicos ¿Qué tal jóvenes? ¿Cómo ven los Problemitas? Sinceramente Veo cambios de variable Que no me les pegaba Sinceramente Ah ya Ah bueno Es cuestión de acostumbrarse Es cuestión de acostumbrarse Pero O sea Lo que no ves No O sea Este tipo de ejercicios Usualmente Uno quiere hacerlo Con senos Con senos Pero no van a ese punto Porque Son integrales Impropias Entonces No es como En la primera clase Que tuvimos Impropias Que era con un cambio Simple Y ya salía ¿No? Acá Resolverlo Ya es un poco Más complicado Y como tiene La forma De la fusión Beta O gamma Ya se hace Más rápido El análisis Claro Morí Ya ya Una yapita más A ver Ah carambas Creo que me confundí Estados cientos de ejercicios Debería haber hecho estos Ya bueno pues ya Al final estamos haciendo problemas Después retomo Me parece que hay unos problemas Que me he salteado Ya Ya chicos Mira Esta es su oportunidad Ilumínense Y vean más o menos Cual creen que debería ser El cambio variable Y después Resérvalo A ver Inténdelo Para comparar la respuesta Pues chicos Hoy día es full práctica Para que te quede bien claro Este tema Ok Gracias Gracias. 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 ¿Qué dicen? ¿Cómo es? ¿2 sale? Ya, muy bien. A ver, vamos a ver. Ya. Bueno, yo intuyo, como acá aparece raíz cuarta de X, y quiero eliminar ese X porque quiero que solamente aparezca un X, debe ser X igual a U a la cuarta, ¿no? Podría ser, no sé. Vamos a ver si ese cambio ayuda. O sea, X igual a U a la cuarta. Entonces, el diferencial de X es 4 por U al cubo, diferencial de U. Y acá el X es 0 y el X es 1. Si X es 0, U vale también 0. Y si X es 1, U también vale U1. Ya, muchachos. O sea, este, o sea, acá no cambia, y es lo bueno, ¿no? 1 sobre la raíz cuarta de X. De 1 menos, repasando X igual a la cuarta, sería U, lo que quería. Ahora, el diferencial de X es 4, X al cubo, U al cubo. Ya, ese U al cubo no me gusta. Ah, no, pues sí, sí está, ya, ya, sí salió, ¿no? Ya. Ese 4 sale, y te quería la integral de 0 a 1 de U al cubo. Y ese 1 menos U es, bueno, raíz cuadrada de 1 menos U es 1 menos U a la 1 medio. Pero como va arriba, sería 1 menos U a la menos 1 medio diferencial de 1. Y esto sería beta de 1 más del 4 y 1 más del otro, 1 medio. Y esto sería 4 veces gamma de 4 por gamma de 1 medio sobre la suma que sería gamma de 9 medios. Y esto sería 4 por gamma de 4 es 3 factorial. Gamma de 1 medio es conocido, pero con eso lo puedo dejar porque se va a eliminar creo que con el de abajo. Sería acá, 7 medios, diminuiría una unidad, diminuiría una unidad, 5 medios, diminuiría una unidad, 3 medios. Y te queda, a ver, gamma de 7 medios te queda acá, gamma de 5 medios, gamma de 3 medios. Pero gamma de 3 medios es 1 medio por gamma de 1 medio. Y ahí se cancela. Y operas y ya salió. Muy bien, chicos, muy bien, muy bien, muy bien. Ya. Ahora, hemos hecho 8 problemas, pero ahora que me doy cuenta de los problemas que hemos hecho es así un poco alternado, ¿no? Porque, mira, he comenzado con este ejercicio. El X a la sexta que está aquí. Y ya debió haber hecho este. Pero más bien he hecho estos problemas. X a la un tercio. O sea, me faltaría este problema nomás el A para completar los problemas que están acá en esta parte. A ver, un ratito quiero ver esto. 1 menos X, 1 menos raíz cuadrada de X. Ajá. Sí, sí, está bien, ¿no? Ya, solo faltaría el ítem A. Y después retrocedemos para hacer los otros 7 problemas que faltan ahí. Mira. Ya. Ya. Este es directo. Pues no siempre el primer ítem es directo. Porque ya tiene la forma. Y esto sería quién. Bien. Sería directamente beta de 3, 4. Que sería gamma de 3 por gamma de 4 sobre gamma de 7. Gamma de 3 es 2 factorial. Gamma de 4 es 3 factorial sobre 6 factorial. O pero así ya salió. Directamente de la definición, ¿no? Así de fácil. Ya. Recuerden que hemos hecho este problema. X a la sexta. ¿Dónde está? X a la sexta. X en un tercio. Ya. Entonces, hemos hecho este ejercicio de X a la sexta. Ya. Estos problemas todavía no los hacemos. A ver, vamos a... El ítem B es igual que el ítem A, chicos. Y es prácticamente lo mismo que el ítem C. Así que ni lo voy a hacer. Ya. El D sí es distinto. El D sí es distinto. Ya. Vamos a practicar. Ya. Como me decían por interno. Profesor, ¿cuándo aplico gamma? ¿Cuándo aplico beta? Gamma se aplica cuando aparece la función exponencial o el logaritmo. Y ya. Y la función beta cuando aparece el X. X, 1 menos X a la vez. O quizás aparece X y 2 menos X. O X con 4 menos X. O algo relacionado con X y menos X, ¿no? Y la otra forma es cuando aparece los senos y cosenos, ¿no? También eso. Ese es el tip. Ya. A ver. Esta es función gamma. Ya. ¿Cómo es la función gamma? Esto sería simplemente... De la forma siguiente. A ver. Recordando la función gamma. Que está aquí. Es. A ver. Esto lo voy a copiar porque es esencial. Aprovechando que estoy mirando todo acá. Se puede copiar y pegar las fórmulas. Bien. A ver. Esa aplicación directa. Un so-so, ¿no? Porque ahí en la expresión aparece e a la menos t. Y acá es a por X al cuadrado. Entonces, hay que hacer un cambio variable. El cambio. Que sería igual. Sería. T igual a. A X al cuadrado. Entonces, el diferencial de T sería 2A por X. Diferencial de X. Ahí está. Y aquí los valores serían X0 y X que tiende a más infinito, ¿no? Y así X es 0. T también tiende a 0. Y si X tiene a más infinito al cuadrado. Es un número muy grande por A. Sigue siendo más grande, ¿no? Entonces, T también tiende a más infinito. Ya. Acá creo que hay un ligero comentario. Vamos a poner la condición. Más que todo para que no quede ahí en. En algo que puede traer complicaciones. Vamos a considerar que A es positivo. No dice nada de valor de A, pero hay que considerar que A es positivo. ¿Por qué? Porque si X tiene más finito al cuadrado, es más infinito. Y por un número negativo sería menos infinito. Entonces, para que esté acorde con la definición de Gamma, le voy a poner que es positivo. Entonces, este integral que va de 0 a más finito, reemplazando, sería el mismo límite de integración. Sería E a la menos A por X al cuadrado, que le llamamos T. Y ahora viene el diferencial de X. Hay que despejarlo acá. Sería 1 sobre 2A por X diferencial de T. Ese X no puede estar ahí. Ya, pero nosotros sabemos que acá es 1 sobre 2A, sale. Y esto de 0 más finito, de E a la menos T. Y acá sería X a la menos 1, pues, ¿no? Pero, ¿quién es X? Despejando de aquí, X lo puedo pasar a dividir el T, el A que llega al T sobre A. Y le saco la riscuarada. Te quedaría así. T sobre A y riscuarada de él. Te quedaría... Eso sería el X. Ya. Eso sería... Ajá, el X. Por eso está la menos 1, ¿no? Y ahora sí. Ya. Dándole forma... Acá sería raíz cuadrada de abajo, pero como está la menos 1, raíz cuadrada pasa arriba. Solo es cuestión de... Leyes. Ya. Esto es T a la 1 medio. Porque es raíz cuadrada de T. Pero elevado a la menos 1 sería T a la menos 1 medio. Por E a la menos T diferencial de T. Ahora sí, muchachos, tiene la forma. Entonces acá el X sería 1 más, ¿no? O sea, sería esto... Esto hay que aumentar la unidad. Siempre es así, ¿no? Aumentar la unidad sería 1 medio. O sea, te quería la raíz cuadrada de A sobre 2 por gamma de 1 medio. Pero gamma de 1 medio, lo hemos visto a la clase pasada, que es raíz cuadrada de pi. Y ahí está, chicos. Solo es basarte en la fórmula y darle forma con un cambio variable y después acomodar los términos. Profesor, disculpe, buenas noches. ¿Podría volver a explicar la parte donde dice raíz de T sobre A, por favor? Ay, 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 ya. No hay problema. Mira. Este 2A, como es una constante, sale. Está acá. Y te quería simplemente 1 sobre X. Ese 1 sobre X, que queda ahí, lo he escrito como X a la menos 1. Y el X de este cambio variable despejando, el T sobre A es igual a X cuadrado. Entonces, muy en el fondo, X es la raíz cuadrada de T sobre A. Pero acá la estoy elevando a la menos 1. Es por eso que cuando acá la efecto sería raíz cuadrada de T a la menos 1, T a la menos 1 medio. Y abajo sería raíz cuadrada. Y pasaría arriba por Raíz cuadrada, ¿no? ¿Está bien? Ok. Sí, gracias. No lo había visto. Ya, no te preocupes. Ya, muchachos. Ahí está. Ya. ¿Qué más, qué más, qué más? A ver, vamos a seguir platicando. A ver, ya, esto está un poquito más fácil. Ya, a ver, les doy la aposta. A ver, intenten este problemita. No es difícil, ¿eh? A ver, piensen, piensen. A ver, piensen. A ver, piensen. Gracias. 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 Ya, muy bien. 2 sobre 12. Sobre 25 ya. Claro, el cambio de variable acá es parecido un ejercicio, ¿no? Hay que hacerle, me parece, u igual a o t, ¿no? Para que sea acorde con la expresión. A ver, t igual a 5x al cuadrado. Entonces, el diferencial de t sería... Me salió feíto, papá Fush. Ah, te salió feíto. Ya. Ah, vamos a ver si me sale feíto también. x igual a 0 y x tiende a más infinito. Ya, reemplazando acá, t sale 0, ¿no? Y si x toma un número muy grande al cuadrado, sigue siendo grande, entonces también tiende a más infinito. Ya. Creo que hasta ahí, creo que la mayoría me han hecho eso, ¿eh? Es que esto es de 0 a más infinito. De x a la cuarta, x a la cuarta. Ajá. Ahí viene el problema, ¿no? Ya, vamos a hacer acá una nube gola ahora. ¿Cómo hago x a la cuarta? Pero a la vez tengo que jugarlo con el 10x que está acá. Ya, si sale un poquito feo, como dice el compañero, ¿eh? Esto lo voy a escribir como x al cubo. Por e a la... Me salió a mí, va a ir de 5 sobre 250 por gama de 5 medios. Ya, creo que sí va a salir, ¿ah? Porque es que acá el x a la cuarta un poco que te manobra el asunto, ¿ah? Ya, lo voy a escribir x al cubo por x por diferencial x. Ya. Y esto que está aquí sale un décimo de diferencial de t. Ya, pero no lo puedo dejar con x ahí. Ahí viene un poquito la... El detalle de t es igual a 5x al cuadrado. Entonces, x al cuadrado es t quintos. Voy a decir que x es la raíz cuadrada de t quintos. Entonces, ahora sí reemplazo ese x. No lo puedo jugar en función de x. Sería raíz cuadrada de t quintos. Todo esto al cubo. Por e a la menos t. El undécimo puedo dejarlo afuera. Y diferencial de t. Ya. Acomodándolo, esto es un décimo de 0 más finito. De... A ver, esta raíz cuadrada afecta a 1. A cada uno. Sería raíz cuadrada de 5 abajo al cubo. 5 raíz cuadrada de 5 simplemente lo dejo como está. Esto quedaría 1 sobre la raíz cuadrada de 5 al cubo. Y acá te quedaría raíz cuadrada de t. T a la medio. Pero al cubo, t a la 3 medio, chicos. Por e a la menos t diferencial de t. En conclusión, esto sería 5 raíz cuadrada de 5 por el 50 por raíz cuadrada de 5. Ya. Y ella es conocida. ¿Quién es ella? Es 1 más, ¿no? Si acá no salió menos 1 medio, 1 más es 1 medio. Y acá saldría 1 sobre 50 por raíz cuadrada de 5 por gama de 5 medios. Pero gama de 5 medios por la recursividad que te he enseñado es 3 medios por gama de 3 medios. Y gama de 3 medios es 1 medio por gama de 1 medio que es riz cuadrada de pi. Sería ahí 3 cuartos por él sería 3, 4 abajo, 200 por riz cuadrada de 5 por riz cuadrada de pi. Ok, 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 ok. Y ahí está la solución. Bueno, muchachos. Hay que practicar más, ¿ah? Acá hay otro. F. Ya, ese F creo que es cambio variable nada más y ya salió, ¿no? Bueno, ya mira, el F y el H son similares. Si no, si no, si son similares. La que es distinta es el G. Vamos a hacer el G y vamos a hacer los problemas de integral y impropia que no habíamos terminado la otra vez, ¿ya? Había una lista que no llegamos a terminar. Ya. Ahora, pues, ahí se tendrá que hacer un cambio. Ya, antes de hacer el cambio, yo veo que esta expresión puede ser la integral de 0, 1 de la raíz cúbica de quién? Del logaritmo de x a la menos 1, ¿sí o no? Porque 1 sobre x es x a la menos 1. Un ratito que esto casi topo una, algo fuera de lo común. Diferencial de x. Ya. Este menos 1 por fórmula, bueno, por fórmula, por propiedad, la propiedad de sombrero. La propiedad de sombrero. Del logaritmo. Ajá. Sería la raíz cúbica de menos logaritmo neprano de x. Y todo esto es diferencial de x. Y este menos, como es raíz cúbica, este menos es como menos 1. Raíz cúbica de menos 1, menos 1 es una constante, sale. Saldría menos la integral de 0, 1 de la raíz cúbica de el logaritmo neprano de x. Diferencial de x. Ya. Bueno, algo hemos hecho para que se vea algo más simpático, ¿no? Ya. Ya, pues cambio variable, ¿no? No veo otra. Uy, igual al logaritmo neprano de x. Entonces, el diferencial de u sería 1 sobre x diferencial de x. Y ya, pues, acá el x. Bueno, acá no es que es 0, sino que x tiende a 0 más, ¿no? Y x es 1. Ahí sí es x es 1. Si x tiende a 0 más, recuerden la gráfica de la exponencial. A ver, me va... Voy a terminar esto. Ahorita nos va a botar otra vez el zoom. Ese sí es logaritmo, ¿no? Entonces, si x tiende a 0, 0 más, acá está el 0. Que el logaritmo tiende a menos infinito. O sea, u tiende a menos infinito. Y si x es 1, logaritmo neprano de 1, eso es 0. Ya, a ver, vamos a esperar un ratito que nos espectore y regresemos. Regresemos. Gracias. Gracias.